Que no hay día por estar contigo Que seas juez y fuerte de mí Y que tu amor recura las heridas Ay amor, ay amor, ay amor Que sin ti se apaga el universo Y la tristeza no tiene consuelo Ay amor, ay amor ¡Ale, ale, soledad! ¡Ale, ale, soledad! Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo me acordarte de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, si en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si empezando a la cruz estás tú, si empezando a la oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si empezando a la cruz estás tú, si empezando a la oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? O no he olvidar? Yo vas pedo a la arena que yo también conила, ¿cómo Angry Bird merrato y viva la siquiera hay una Dieu. Sí que en Dave Baye you're going to be, y yo casiен con district. Ya sé, padre, yo tiro a corte y fomeentin. Y ry tuve a dos comeOTS like y yo « Θapolis» aridge, credited en mi corazón, venga Bucko Srilоко y sí, let voy apakts mussis tang Germes. Un gouvernement y yo,abs communicating. ¡Gracias!